¡Suscríbete! Por el campo corto Se concreta de esta manera En este primer episodio Salieron los corredores Línea de Gita al jardín derecho Cruzada por tercera Lo mandan para la goma Para notar en carrera una más En este encuentro la primera para los Tigres Al tope la cuenta Abanica Ceponcha Gómez Se entrega de esta manera El 1 de mago Para custodio Al primer envío Rolny La pelota está en zona buena Lo tiene el inicialista No pudieron concretar el doble play La reacción fue rápida La rueda por la inicial Sin problemas Allí Gómez toma la pelota Pisa el armadillo Y se concreta el último out Que ya de por si es récord para los Cuando vemos el Rolny Por el campo corto El mismo piso el armadillo Al lado de la primera doble play Por tercera base A segunda un out A primera Y aquí está el doble play Para que se vengan Aquí han ponchado a José Alberto Martínez Le cantaron el tercero Le va el tercero Comenzaron en ese 2010 Excelente Kéber Rodríguez En el campo corto Vaya que jugada Para este putado La fiesta de la pelota venezolana Crece con la liga mayor Porque ahora en Venezuela Hay más béisbol Patazo a lo profundo Del Rye Center Van a mandar para la goma A Rivero Allá viene el disparo Ya no para Rivero Que se detuviera en tercera Pero cifren un poquito La carrera Primero Muy bien Aguilar El out En tercera Conecta Marista Al jardín izquierdo Ya retrosada Al jardinero Y le llega la pelota Osvaldo Cabrera Para el último Ahí va la conexión De un mao La maneja El campo corto Desde el suelo Muy bien allá Kevin Medina Lento Por los lados De tercer Ataca El antecedista El disparo A la segunda Se concreta El lado forzado Dos strikes Dos outs Abanica Se ha pisado Todavía le pican las manos Elevado al centro Toxin Debajo de la pelota Y captura Por la Se poncha Por tercera vez En el encuentro López A los Reis En el hueco El disparo Primera Que bien Allí Todo el mundo Por segunda base Hacia adelante Y ahora tiene el Camarero A primera Retirado Por la vía 43 Finaliza el encuentro Esa la game